...país de lo que sucedió al cambio de legislatura el pasado 15 de febrero, el trabajo que se viene, la votación de presupuesto, además la ley de urgente consideración y estas leyes que se pretenden derogar porque están en desuso, se habla de cerca de 9.000 leyes. Y vamos a hablarlo justamente con el presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, mucho gusto. Me miraste con cara de desconfianza, ¿no son 9.000? Aproximadamente hay 9.000 que podrían estar en una situación donde habría que proceder a su derogación. ¿Y qué tan fácil es derogar 9.000 leyes? Es disparatado, ¿no? 9.000 leyes que no se aplican. Sí, hay muchas leyes que son con efectos particulares, por ejemplo pensiones graciables, por ejemplo la denominación de una ruta y demás. Y nosotros partimos de un trabajo que hizo el presidente electo cuando fue presidente de la Cámara de Representantes en el año 2011, donde se detectó aproximadamente esa cantidad de leyes que quedarían obsoletas y había que protegerse. Habría que proceder a su derogación. ¿Pero están hablando de pensiones graciables de gente que falleció? Claro, no, claro. Estoy poniendo un ejemplo de leyes o el motivo que quedaron obsoletas. Otros casos, hay un caso que siempre ponemos como ejemplo, que es el que prohíbe abrir a las carnicerías los días domingos. En realidad hoy sería insólito y evidentemente que está absolutamente fuera de actualidad. Y después dentro del trabajo también nos proponemos otro tipo de iniciativas como es el análisis de leyes que están pero no se cumplen y hay que ver cuál es el motivo del incumplimiento. A veces puede ser un tema del texto en donde habrá que presentar alternativas, a veces puede ser la falta de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo en donde la ley sería aplicable, pero producto que el Poder Ejecutivo no pone en marcha el mecanismo de la reglamentación no llega a los hechos, no llega a la vida cotidiana. Después hay una cantidad de normas que hay que actualizar en cuanto a los plazos. Muchas veces el tiempo en donde se discuten y se crean las leyes va variando evidentemente. Y hoy por hoy hay un montón de alcances tecnológicos, hay otros medios en donde hay plazos establecidos en leyes que tienen 40, 50, 60, 70 años, que en definitiva no reflejan los tiempos que corren. Entonces eso también lo vamos a analizar para proceder a una actualización. ¿Y en qué perjudica que estén estas leyes vigentes al Poder Ejecutivo? No llegan a los que tienen que llegar. Por ejemplo, ley de violencia de género. ¿Está? No la aplicación de la ley, sino las leyes que están en desuso, digamos. Bueno, primero que hay que descontaminar el sistema. Más allá de que haya un montón de... Por eso es la técnica legislativa, porque aparte cuando la ciudadanía empieza a asimilar que hay normativa que no se cumple, eso lesiona el Estado de Derecho, porque la ley no se toma como algo a cumplir, sino puede ser permanentemente vulnerada que no tiene consecuencias. Y por otro lado, hay leyes que, por ejemplo, tienen objetivos que son sumamente altruistas y compartibles, como la ley de discapacidad, por ejemplo, cuando una cantidad de artículos no se cumplen, esa ley está estableciendo una finalidad que es absolutamente compartible, pero no llega a los que tienen que llegar. Entonces, todo eso genera una lesión en el Estado de Derecho y evidentemente que eso también nos favorece a la ciudadanía. Muchas veces es el Estado que no cumple. A la contaminación y a la actualización, ¿qué leo? Perdón. Pero que muchas veces es el propio Estado que no cumple. Por ejemplo, las cuotas de discapacitados que tienen que contratar en cada nueva contratación a las empresas públicas, a los ministerios, no las cumple el propio Estado. El propio Estado. Bueno, por supuesto. Y acá... Ahí no habría que derogar la ley, sino que... Acá se trata de predicar con el ejemplo. Y se trata de exigirle a quien esté en el gobierno de turno, independientemente de qué partido sea el que justamente están en gobierno. Entonces, nos parece que son insumos importantes que desde el Parlamento podemos hacer un estudio de estas características que sea muy intenso. Nosotros nos proponemos en el mes de agosto de este año, ya está establecido que es una fecha donde vamos a hacer rendición de cuentas del estado de situación. Le agregamos otro componente que son aquellas normas que tienen claros indicios de inconstitucionalidad, que eso también va a ser objeto de estudio de este programa. Y la idea es que, o sea, nosotros al programa le pusimos programa de modernización legislativa 2025, promueve 2025, porque la idea, si los futuros presidentes de Cámara comparten la iniciativa, es que permanentemente se busque a través de un programa intenso y agresivo, la descontaminación legislativa, la actualización y la modernización de nuestras normas. Bien, hay veces que también lo que hemos hablado mucho acá son aquellas que están, que están bien redactadas, que no se cumplen porque tampoco hay quien las fiscalice. Bueno, el Parlamento debe fiscalizar el cumplimiento, es parte de la tarea. Y hay que justamente analizar y establecer una estrategia para promover el cumplimiento de la norma. ¿Por qué digo la estrategia? Porque si el texto es inviable en cuanto al cumplimiento, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y evaluar cómo sería el texto o qué correcciones hay que hacer en el texto para que efectivamente sea viable. Cuando el texto es absolutamente viable y lo que requiere es la voluntad del Poder Ejecutivo de hacer cumplir esas leyes, lo que hay que hacer es exigirle al Poder Ejecutivo que las cumpla. Hay otras leyes que... No hay mucha vuelta en eso. Hay otras leyes que el problema que tienen es que quien tiene que fiscalizarlas no es un organismo que esté preparado para hacerlas. Por ejemplo, la Corte Electoral no puede o no tiene capacidad para auditar los gastos de campaña política, por ejemplo. Bueno, pero justamente en el análisis lo que se trata es buscar alternativas para hacer viable el cumplimiento. La idea para... Si yo lo tengo que expresar en forma sintética, es leyes para cumplirse y no para ser cumplidos. Porque a veces tenemos una ley que la votamos todos, que estéticamente es absolutamente compartible, pero que termina siendo un cumplido. Porque ya en el momento que la votamos, nos estamos dando cuenta o hay un estado de conciencia general de que no se va a llevar a los hechos. Entonces, yo soy muy moderado de cuando se aprueba una ley que uno comparte. Porque la ley es una parte de todo el proceso. Lo importante es cuando la ley llega a los que tienen que llegar, llega a la vida cotidiana. Si la ley solamente queda encajonada con un texto que puede presentarse lindo, pero que en definitiva no cumple con los objetivos y con los fines previstos en las mismas, en realidad, como país, ahí tenemos un debe muy importante. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que hacer ese análisis que partimos de la base, que cada legislador que presenta una propuesta está intentando actualizar y está intentando aportar. Por eso nosotros, con mucha humildad, pero con mucha determinación, generamos este programa que está encabezado por 5 profesionales y que a su vez ya empezamos los contactos con las distintas cátedras de las facultades de Derecho de las distintas universidades. La idea también es una apertura a recibir sugerencias con los que saben académicamente y los que permanentemente tienen en el día a día un diagnóstico de normativa que haya que cambiar. Entonces, en esta tarea en conjunto, donde también se van a abrir las puertas a ciudadanos que quieran aportar y quieran establecer diferentes tipos de ideas, es contribuir con un sistema jurídico que sea mucho más representativo y que llegue a los hechos en vez de ser cumplidos. Bien, hablaste mucho del control de gastos, de combatir el descreimiento de la población hacia los legisladores. ¿Cómo pretenden hacerlo? Bueno, primero el control desde el Parlamento es el control del Poder Ejecutivo, acá una de las funciones inherentes en el Poder Legislativo es el control al gobierno. Por lo tanto, nosotros ya presentamos 3 medidas que tienden a fortalecer el control desde el Parlamento y que les da herramientas a los legisladores para justamente llevar adelante ese control. Las 3 iniciativas que presentamos, una es un proyecto de ley que acelera y que le da dinamismo a los pedidos de informes y que también establece de que se publiquen tanto el pedido de informes como la respuesta para dar también una señal de transparencia sobre lo actuado por diferentes legisladores y lo actuado por los diferentes ministerios. Otra iniciativa que tiene que ver con una resolución en donde unos días antes del vencimiento de un pedido de informes, por ejemplo, 10 días es que establecemos, tiene que tomar conocimiento el Presidente de la Cámara de Representantes, independientemente de quien sea, para interactuar personalmente con los diferentes ministerios procurando obtener una respuesta en tiempo y forma, que esto aspiramos también a que perdure. Y una tercera iniciativa que presentamos también el día 15 de febrero, el día que asumimos, que tiene que ver con una clave para poder monitorear en tiempo real y en profundidad las diferentes contrataciones del Estado. Una clave del sistema integrado de información financiera, que en su momento teníamos los legisladores, yo debo decir que en casos de ACE me fue casi imprescindible para llegar a una cantidad de conclusiones que luego de lo que sucedió en ACE el gobierno nos retiró esa clave del sistema integrado de información financiera. Como legislador de la oposición la solicité en varias oportunidades, ahora como legislador oficialista yo creo que tengo que hacer lo mismo por un tema de coherencia y hasta predicar con el ejemplo, si lo hicimos siendo oposición lo tenemos que hacer siendo gobierno. Ya solicitamos nuevamente la clave. Y estamos en reuniones para generar más instrumentos que le den a los legisladores más posibilidades de control al Poder Ejecutivo, porque es independientemente de quién está en el gobierno de turno. Acá se trata de señales republicanas que fortalezcan los poderes del Estado y a través de ese fortalecimiento quien gana es el país, es la ciudadanía en su conjunto. Otra de las cosas de las que hablaron es sobre la participación ciudadana, que quieren involucrar más a la gente. ¿Cómo piensan hacerlo? ¿A través de un sistema digital? ¿A través de otros mecanismos? Programa de participación ciudadana 2025, ya lo estamos instrumentando, o sea, estamos trabajando para que cuanto antes ya pueda ser utilizado por la ciudadanía. Te digo las dos primeras medidas que tenemos previstas en un plazo relativamente corto. La primera, cuando un legislador presenta un proyecto de ley, se sube a una plataforma, la ciudadanía ve ese proyecto de ley y puede realizar aportes. Esos aportes llegan a la comisión que va a tratar ese proyecto de ley. ¿Cualquiera puede hacer aportes? Cualquier ciudadano. Y también llegan los aportes al legislador o los legisladores que presentaron esa iniciativa, es decir, ese proyecto de ley. De forma de que entre todos podamos realizar aportes a diferentes iniciativas legislativas con la finalidad de mejorarlas. Y ya estamos trabajando en una segunda etapa, que prácticamente se va a dar en simultánea, y es que la propia ciudadanía pueda sugerir textos legales o pueda sugerir en las diferentes comisiones qué tema le interesaría que los legisladores traten. Por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, Comisión de Salud. La ciudadanía dice, por ejemplo, traten el tema diabetes. Me interesaría que traten el tema diabetes. Estoy poniendo uno de los tantos ejemplos que se puede llegar a dar y lo estoy haciendo solamente a modo de ejemplo. Entonces, los legisladores van teniendo insumos por parte de la ciudadanía al momento de legislar. Ya sea para perfeccionar, eso es una plataforma que va a estar anexa a la web del Parlamento, va a tener un enlace, en el cual a través de ese enlace se va a esa plataforma, en esa plataforma va a haber todo un diseño en donde se presenta el proyecto de ley, abajo los aportes, los aportes la idea es que se puedan ver por el resto de las personas que ingresen a dicha plataforma, y bueno, entre todos... ¿Y hay margen para estar al tanto de la actualización de esa plataforma, de ver lo que la gente propone? Sí, sí, por supuesto. Esto nosotros lo importamos de otros parlamentos. Yo ya estuve en contacto con diferentes legisladores de otros congresos que justamente la idea es darle esa dinámica y que la participación ciudadana no solamente sea a nivel de una opinión aislada en una reunión, en una recorrida y demás, sino aprovechar las herramientas tecnológicas para que los ciudadanos puedan expresar sus aportes y que sean tenidos en cuenta por los legisladores. Siempre la última palabra, obviamente, le tiene el legislador. Y esa clave que estamos dándole a los legisladores para auditar los gastos públicos también podría ser para todos. ¿Por qué no? Para todos. Que todos pudiéramos, que todos los ciudadanos... Bueno, no es un tema a tratar. Hoy por hoy, en el Sistema Integrado de Información Financiera, cualquier ciudadano puede acceder en términos generales a las diferentes contrataciones y a los compromisos. Lo que aporta la clave es una profundidad de información muy importante. Para poner un ejemplo, el Estado contrata con una empresa para ver quiénes de esa empresa están autorizados ante la contabilidad del Estado, eso le aportaba esa clave. Entonces, uno podía ver quién representaba a esa empresa en las contrataciones del Estado. O podía ver algo tan detallado como la contratación de una unidad ejecutora. Y prácticamente lo podía apreciar en tiempo real, porque era bastante dinámico. Creo que cuando no se abre tanto es porque hay un montón de datos personales que se supone que el legislador en la tarea de control, en la tarea de fiscalización, pueden ser insumos muy importantes, pero para abrir a la ciudadanía, bueno, habría que ver en qué términos y si efectivamente puede llegar a plasmarse. Yo todo lo que sea para dar más transparencia estoy con mucha apertura a tratarlo. Bien. ¿Cómo te imaginás ahora la posición del Frente Amplio ante la nueva legislatura? ¿Les tocás estar del otro lado? Bien. En principio he tenido conversaciones y sería muy injusto con lo que me han expresado. Estamos ante una situación que es inédita, porque es histórica. Siete partidos políticos conviviendo en la Cámara de Representantes. Yo creo que la ciudadanía ahí nos está poniendo a prueba, y por eso esa conformación plural. Nos pone a prueba en dos aspectos bien importantes. Uno, la búsqueda de acuerdos. La ciudadanía nos está exigiendo que busquemos los puntos en común. Pero yo creo que también la ciudadanía lo que nos está también dando como mensaje, como señal, es la tolerancia en la administración de diferencias. Porque evidentemente que en el escenario que va a estar durante esta legislatura se van a presentar diferentes posiciones, diferentes opiniones, debates que van a ser acalorados. Yo particularmente a mí me gusta todo eso. Me gusta la defensa de convicciones con pasión, me gusta la defensa de las ideas con absoluta determinación y demás. Siempre poniendo al límite la vara de la tolerancia y al respeto. Entonces nosotros en este nuevo escenario tenemos que la búsqueda de todos los acuerdos posibles y la administración de las diferencias. Y en este ámbito o en este contexto he tenido reuniones con legisladores de todos los partidos políticos y en todos los casos me han expresado una voluntad de querer contribuir independientemente de estar de acuerdo o no con los diferentes temas que van a tratarse. Por lo tanto yo soy muy optimista con la etapa que se viene. ¿Cómo quedaste con el Pacha Sánchez? Bien, muy bien. Muy bien y él tuvo unas palabras el día de la asunción que hablan mucho mejor de él que de mí. Y a mí me parece digno de destacar porque es parte de las raíces de nuestro país en donde pueden haber diferencias, pueden haber discusiones, puede haber discusiones acaloradas. Nos podemos equivocar, hablo en primera persona. Me puedo haber equivocado, pero con el paso del tiempo uno tiene que aprender a reconstruir vínculos que en definitiva aparte siempre nos llevamos bien y bueno, malos días que uno tiene y que después tiene que corregir inmediatamente. Breve porque no tenemos que ir. Recién Federico Graña dijo que la coalición estaba teniendo problemas para completar los cuadros de gobierno. Dijo que mucha gente no está aceptando por una cuestión de dinero. ¿Están teniendo problemas para completar el elenco de gobierno? Ningún problema en ese sentido. ¿No hay gente que esté rechazando porque no le conviene? Pero eso puede pasar en cualquier gobierno. Me parece que atribuirle eso a la coalición, me parece que es una posición mucho más partidaria que es una posición objetiva. Evidente, como en todos los aspectos de la vida, se presentan diferentes lugares, se pueden hacer diferentes ofrecimientos. En algunos casos se aceptan los ofrecimientos y en otros no. En realidad, en lo que refiere el trabajo del presidente electo y lo que ha sido todo este proceso, hay una cantidad de casos de personas que renunciaron a su actividad privada, de la cual eran muy exitosos, para trabajar por el país. Entonces, si solamente nos quedamos con una parte, creo que somos injustos en realidad, con la generalidad que como todos los aspectos de la vida, hay de las dos posiciones. ¿Y hay muchos que dicen que no? Yo no estoy al tanto de, en definitiva, quién acepta y quién no. Conozco casos de personas que uno a priori imaginaba que nunca iban a renunciar a su actividad privada para trabajar por el país y que en definitiva terminaron optando por trabajar para el país. Y en todo el proceso con el presidente electo, se han visto una cantidad innumerable de casos. Por lo tanto, yo en realidad diría lo contrario en muchas ocasiones. Martín Lima, muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Tenemos que actualizar los...